¡Somos deportistas! ¡Somos de veganes! ¡Somos iguales! ¡Ella y yo somos iguales! Aunque juguemos deportes distintos Todos y todas Todas y todos ¡Somos iguales! ¡Iguales! Somos iguales en derechos Iguales para sufrir Para sentir Para emocionarnos Iguales que tú Iguales para decir basta Para decir basta Para decir más igualdad Para decir que menos violencia Mucha menos Ninguna violencia Ninguna Más igualdad Y ninguna violencia ¡Vive en igualdad! Lucha en igualdad Compite en igualdad Ríe y llora en igualdad Ama en igualdad Ama con pasión Pero en igualdad Respetan igualdad ¡Vive en igualdad! ¡Vive en igualdad! ¡Vive sin violencia! ¿Y si vivimos todas y todos así? Y somos capaces de enseñarles así El día que vivamos en igualdad Este día no tendrá que existir Nunca más ¡Vive en igualdad! ¡Vive sin violencia! 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 Gracias por ver el video.